Sigue la polémica a propósito de la sesión que se llevó adelante en el Consejo Municipal a propósito del resarcimiento para las personas que sufrieron las inundaciones en diciembre pasado. Quien hizo declaraciones hoy es la Secretaria de Hacienda del municipio, porque claro, se aprobó un resarcimiento. ¿De dónde va a salir el dinero? La Secretaria de Hacienda asegura que no hay dinero previsto en el municipio para afrontar esto. A ver, lo de ayer fue inaudito, ¿no? Porque violando toda la normativa de funcionamiento del Consejo, o desconociendo el trabajo en comisiones, esta sesión extraordinaria resuelve un tema sin ponerle monto y a su vez sin resolver uno de los puntos fundamentales que establece la normativa, que cualquier gasto que obligue el Consejo o ponga como nuevo gasto al presupuesto actual debería tener su correspondiente fuente de financiamiento o qué nuevo recurso, para que la gente lo entienda, se debería crear para afrontar este gasto. La verdad que lo de ayer no plantea ninguno de estos puntos, claramente, más allá de la irregularidad y la cesión en sí misma y la ilegalidad, le faltaría el punto de ver qué recurso nuevo crean los concejales para poder afrontar este gasto. Si esto no es así, la verdad que si hubiera que resolverlo, realmente deberíamos pensar qué cosas dejamos de hacer, ¿no? Porque el presupuesto es muy acotado y tenemos un programa de trabajo que ha trabajado la intendenta fundamentalmente con los vecinos, tenemos que pensar qué obra no hacemos. ¿Tiene que hablar la intendenta? ¿Lo tiene que vetar el Ejecutivo? A ver, ahora evaluaremos con los asesores legales cuál es el camino a seguir. Claramente lo había planteado el presidente del Consejo, Miguel Samarini, de que esta cesión era ilegal y creo que además es un retroceso en lo democrático de la ciudad de Rosario porque realmente se violó el funcionamiento normal del Consejo porque la comisión de presupuesto era la que se debía expedir sobre este tema y claramente esto se violó. Como no pudieron sacar un dictamen, decidieron hacer esto otro a la fuerza, cuando realmente muchas de las fuerzas políticas que integran la oposición forman parte del gobierno nacional que no te deja discutir ni siquiera en comisión ni saca por decreto, están intentando hacer lo mismo en Rosario.